La presencia de las autoridades que hoy nos honran La presencia de las autoridades que hoy nos honran La presencia de las autoridades que hoy nos honran La presencia de las autoridades que hoy nos honran La presencia de las autoridades que hoy nos honran solo a vencer o a venir. Y al día en polvillos serenos se escucha al capitán de su leyenda la cantina de su leyenda de su leyenda de su leyenda de su leyenda Muchachos, la cumplienda de Siguán, de Guán y Bolívar, nuestra bandera nunca ha sido abriada ante el enemigo, espero que esta no sea la ocasión de ser, mientras no diván esa bandera cañará en su casa, y si no hay, mis oficiales sabrán unir por su deber, ¡Viva Chile! ¡Viva! Digo, seguirme usted acompañando en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la curiosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraban sobre la persona de la mujer, prendas para mí de un valor estimado, por ser o consagradas por su afecto, como los regalos, o consagradas por su martirio, como la espada que lleva a su adorado mujer. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes. Solicito autorización para inicio del desfile de honor en conmemoración a la gloria en Navales. En nombre de Dios, de la comuna de Rengo, de su gente, se autoriza el inicio del desfile en homenaje a la gloria en Navales. Muchas gracias, señor. ¡Gracias! 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 la gente social, psicóloga, legisladora, psicóloga, 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 psicóloga y psicóloga. Además, se ha conformado a la gente que ha tenido una ciencia básica y alta, como también un grupo de asistencia a la educación, que es un favor de un significado que merece todos los niños y niñas, que es una función que se va a desarrollar de manera integral y sobre el nuevo nuevo recurso del camino, y como la gente que ha pasado, y la especialidad, que es un favorcito, que es un estudiante que es un gran abrazo, ha gustado y lo que se está buscando en la educación. La escuela de la edad, es real la nieta, es un negociante, se desalgo, levanta con su patisa, con su paz y su hija, ¡Gracias! 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 Más técnico en el nivel medio de la calidad de la industria, de la ciudad y 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 de la ciudad. Más técnico en el nivel medio de la industria, de la ciudad y 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 de la ciudad. Más técnico en el nivel medio de la industria, de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. Más técnico en el nivel medio de la industria, de la ciudad y 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 de la ciudad. Más técnico en el nivel medio de la industria, de la ciudad y 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 de la ciudad. Más técnico en el nivel medio de la industria, de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. La Iglesia de Jesucristo 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 Saludar a todas las Las instituciones que participaron Estén momentos emotivos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo